¿Cómo tú quieres? ¿Niño o niña? ¿Niño o niña? ¿Cómo? Niña. Dile. Ah, está hablando, está hablando, para no interrumpirlo. Dile. Niña. ¿Qué es lo que nos conocimos? Está hablando. Di un stop, ay, para decirte algo. Dile que es lo que nos conocimos, nosotros hemos... Dile que es lo que nos conocimos, nosotros hemos estado intentando fueque y fueque para tener una. ¿Qué estamos intentando? Desde que nos conocimos, ¿qué hemos estado intentando? Sí, pero yo creo que es lo que nos dijiste. Fueque y fueque, tú sabes, teque, teque. El niño. No, niña, yo quiero niña. ¿Qué me la doy? Ya ustedes saben. Eh.